Quiero testificar Quiero testificar Hermanos y hermanas Quiero decir Amigos oyeres Y oí la voz de mi Señor Y me dijo pronto voy a levantar mi pueblo Y me dijo pronto voy a levantar mi pueblo Música Prepárate mi hermano Mi Cristo pronto viene Prepárate mi hermana Mi Cristo pronto viene Y oí la voz de mi Señor Y me dijo pronto voy a levantar mi pueblo Yo oí la voz de mi Señor Y me dijo pronto voy a levantar mi pueblo Música 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 Amados hermanos Música 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 Música